¡Nuestro dinero! ¡Queremos ya! ¡Nuestro dinero! ¡Nuestro dinero! ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Nuestro dinero! ¡Nuestro dinero! ¡Nuestro dinero! ¡Tierra, guerra! ¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Ay, Jesús, un ladrón! El gobierno apoyando, campear, robando, el gobierno apoyando... ...ladrones, ladrones, ladrones. ¡Ladrones, ladrones, ladrones, ladrones! ¡Que tenganlos a todos, que dengan nuestro dinero! ¡Que tenganlos a todos, que son unos ladrones! ¡Quién nos protege! ¡Ya a nosotros! 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 ¡Q ¡Nuestro dinero nos han robado! ¡Nuestro dinero! ¡Queremos ya! ¡Nuestro dinero queremos ya!